Un total de 12.704 kilos de alimentos no perecederos y de primera necesidad serán repartidos a partir del lunes entre 450 familias necesitadas de Estepona por parte de la Asamblea Local de Cruz Roja Española. Los viveres proceden de los excedentes de la Unión Europea, están precintados y cumplen con todas las garantías para su consumo. Su distribución se llevará a cabo a partir de las 10 de la mañana entre las familias que previamente lo hayan solicitado, en riesgo de exclusión social y sin recursos económicos. Los productos a repartir son básicos y de primera necesidad, como arroz blanco, leche, lentejas, pasta alimenticia, garbanzos, queso parafinado y aceite.